Amigos malagueños, yo creo que el evento espectacular, ver el cariño, el aprecio de la gente, ver ese interés de querer estar aquí. Muchos llamaron, pidieron disculpas porque por sus actividades laborales o familiares o su situación personal no pudieron estar aquí. Pero de todo corazón, mil gracias, mil y mil gracias a todos los que estuvieron hoy aquí a acompañarnos y a los que no pudieron estar aquí. Mucha alegría, mucha satisfacción, lo que se arranca bien termina bien. Es una propuesta que hemos construido con la gente, dialogando con la gente, siendo aterrizados, realistas, a lo que verdaderamente podemos prometerle al malagueño, al ciudadano, al empresario, al emprendedor. Málaga debe avanzar, debe avanzar al cambio, debe avanzar hacia el desarrollo productivo, hacia la generación de empleo, hacia mejorar las condiciones sociales, hacia mejorar el desarrollo educativo y lógicamente y fundamentalmente en este proyecto político la parte social fue factor fundamental, importante. Nada sacamos con tener la mejor infraestructura, gestionar los grandes proyectos que queremos gestionar. Si verdaderamente no le damos importancia a la familia, le damos importancia a ese dolor tan grande que ha incrementado que es el consumo, la violencia y la inseguridad, nuestra prioridad en el próximo cuatrenio es generar ese ambiente y ese amor por Málaga y darle esa seguridad a los malagueños. Lo vamos a hacer lógicamente generando esa sinergia con todas las instituciones que tienen que ver en este tema tan importante y garantizando los escenarios y los espacios para que los jóvenes tanto en lo social, en lo cultural y en lo deportivo puedan utilizar el tiempo libre. Laira Costa es un amigo de hace muchos años, es un amigo que ha creído en la propuesta, que ha venido a generar ideas, que ha venido interesado y preocupado por el tema social de Málaga, es un conservador de corazón, un conservador en sus costumbres, en su familia, por eso juega un papel fundamental en este gran proyecto político para los malagueños y pido a aquellos malagueños que creen en la cultura, en el arte, que aporten por una propuesta joven, una propuesta que no llega a atar ningún compromiso sino a un interés de trabajar con los malagueños.